Bienvenidos al módulo de Internet de las Cosas. En este recurso, vamos a ver la relación que existe entre dos grandes tecnologías, el concepto de Big Data y de Internet de las Cosas. Con la conectividad siendo tan necesaria en nuestra vida laboral y social diaria, nos encontramos con cada vez más dispositivos conectados. De hecho, Internet de las Cosas hace referencia a una colección de dispositivos u objetos que están vinculados entre sí y ante una conexión a Internet. Puede sonar un término futurista, tal vez, pero se incorpora cada vez más en nuestra vida diaria. De hecho, el concepto es más simple de lo que piensas. Si tienes un televisor inteligente, un refrigerador, un timbre o cualquier otro dispositivo conectado a Internet, eso es parte de IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas. Y con ello surgen dudas como ¿Cómo funciona realmente este mundo conectado? O quizás más importante aún, ¿Cómo pueden las empresas participar de ese tipo de tecnologías para no quedarse atrás en la competencia? Y la respuesta a ambas preguntas consiste en analizar cómo IoT y Big Data van de la mano y cómo esas organizaciones pueden obtener beneficios al usar ambas tecnologías en conjunto. Entonces, hablábamos de que tenemos muchos dispositivos, objetos o también llamados cosas si hacemos referencia directa al nombre de esa tecnología. Pues lo que tenemos que entender es que cada una de estas cosas recopila y transfiere datos a través de Internet sin ninguna intervención manual, ya que cuentan con la ayuda de tecnología integrada o embebida dentro de estos dispositivos. La cantidad de datos que se pueden recopilar a través de ellos es realmente inmensa. Y aquí es donde entra el término Big Data. Big Data es el proceso por el que un gran conjunto de datos estructurados, no estructurados o semiestructurados son analizados para obtener información sobre alguna tendencia o algún patrón de negocio. Ahora, hay algunos atributos específicos que definen a Big Data. Esos atributos son conocidos como las 4 Bs de Big Data. Empecemos por volumen. La palabra B, de hecho, hace referencia a esa característica. Y es que no vale la pena analizar solo un pequeño set de datos cuando se recopila una gran cantidad y de una variedad increíble de fuentes. Más aún si consideras que ésta crece exponencialmente cada año. Luego tenemos la velocidad, que es la frecuencia con la que los datos entrantes deben ser procesados. Imagina cuántos mensajes SMS, cuántas actualizaciones de estado en Facebook o cuántas transacciones con tarjetas de crédito se envían a un operador de telecomunicaciones en particular cada minuto de cada día. Con eso te puede hacer una muy buena idea de a qué se refiere con velocidad. En cuanto a la variedad, habíamos mencionado ya que los datos pueden ser recopilados de diferentes tipos de formatos. Y esto es gracias a los avances de la tecnología. Cada vez más información es digitalizada, por lo que ahora tenemos también fotos, audios, tweets y mucho más para ser analizado. Si hablamos de la veracidad, esto se refiere a la confiabilidad de los datos. ¿Puede un gerente de una empresa confiar en el hecho de que los datos son representativos? Pues todo buen gerente sabe que existen algunas discrepancias inherentes en todos los datos recopilados. Aquí es donde entra en juego la capacidad de las herramientas y el análisis de Big Data para poder separar esos datos de baja calidad con los de alta calidad. Ahora veamos un par de ejemplos de cómo aplicar estas tecnologías en los negocios. Imaginen que un parque temático, el más popular de la ciudad, ha lanzado su propia aplicación. ¿Pero qué puede hacer esta aplicación? Pues puede hacer más que proporcionar un mapa, un horario o la carta de los restaurantes del parque. Si bien estas funciones son muy importantes, pensemos en el uso de esas tecnologías, como Internet de las Cosas. Lo que esta aplicación puede hacer es utilizar el GPS de los celulares o de los dispositivos que tengan las personas a la mano para identificar a los usuarios que están utilizando la aplicación. Con esto puede mostrar los tiempos de espera previstos para los juegos en función de la densidad, es decir, cuántas personas están esperando por usarlo. E incluso puede ayudarte a reservar un lugar o recomendarte qué atracciones están disponibles según la proximidad. Todo ello gracias a que los dispositivos están conectados y que pueden realizar un análisis de la información que envían a estos dispositivos. ¿Sólo la industria del entretenimiento puede beneficiarse con Internet de las Cosas? Pues no. Los usuarios del sector agrícola también pueden recopilar y almacenar datos sobre sus campos e incluso transferir datos históricos hacia o desde otras plataformas y fabricantes de equipos. También facilita el intercambio de datos, pues pueden usar algún software para conectar equipos agrícolas como tractores o cosechadoras a un iPad a través de Bluetooth para que puedan recopilar y almacenar datos en el momento en que sean pertinentes para la plantación y el mantenimiento de sus cultivos. Ahora que tienes más claros los conceptos de Internet de las Cosas y cómo trabaja con Big Data y además pudimos ver un par de ejemplos de aplicación, ¿qué otro tipo de industria crees que puede haberse beneficiada con el uso de esas tecnologías? Y con ello hemos llegado al final del desarrollo de este recurso. Hemos podido ver y repasar algunos de los conceptos de Internet de las Cosas. Hemos visto también cómo está relacionada esa tecnología con el concepto de Big Data, cuáles son los atributos principales de Big Data, y luego hemos visto un par de ejemplos de aplicación, tanto en la industria del entretenimiento como en la industria de la agricultura. Espero esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Gracias.